Difícil la charla, ¿eh? ¿Viste, Viviana? Complicadísimo, pero bueno, pudimos. Se logró, se logró, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, si ustedes entendieron, yo me quedo tranquila. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas, ¿eh? En la presentación del bloque de concejales del Frente Justicialista a Crear. Les pedí que vengan dos solamente porque tenemos que cuidarnos todos. Pero además me decía, doctora, que hay personal de riesgo dentro del bloque de los concejales, ¿no? Sí, el resto de los tres chicos. Hay algunos que son mayores, así que... Y algunos que tienen con alguna patología previa también. Muy bien. ¿Cómo están, Daya? Bienvenida. ¿Cómo andás, Claudio? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Cómo están pasando estos días de cuarentena? Cuéntennos. Sí, es complicado. Es difícil, ¿no? Sí, es difícil. Más en mi caso, te contaba recién que tengo un bebé, va a cumplir dos añitos, más las tareas de la escuela, más mi rol como docente. Es complicado, pero bueno, uno haciendo un sacrificio enorme para cuidarnos, para cuidar a cada ramirense, para cuidar a la familia. Así que, bueno, trabajando desde casa y bueno, y también desde el rol como concejal también, no nos hemos quedado quietos, al contrario, hay que agradecer que existe la tecnología y uno de a poco se va adaptando, se va adecuando a los grupos de WhatsApp. ¿Se conectan a medida de teleconferencia ustedes? No, no, no. Tenemos los grupos de WhatsApp. Claro. Sí, así que nos manejamos por ahí. Hemos hablado, que estamos agradecidos que la tenemos a, tenemos un médico en el bloque, la tenemos a Viviana, que yo le digo, es un golazo tenerla a Viviana porque manejamos información oficial todos los días. Claro. Así que cualquier inquietud, duda, propuesta que tenemos, la vamos, lo vamos planteando en el grupo y vamos ahí de alguna forma viendo a ver por qué camino seguir. Totalmente. Doctora, se han suspendido las sesiones, obviamente, ¿no? Pero me decía Rodríguez hoy, el concejal Rodríguez, Ricardo Rodríguez, que es muy probable que en pocos días comiencen las comisiones, ¿no? Justamente hicimos un pedido formal a nuestra Presidenta del Consejo Deliberante de ver la posibilidad de comenzar a sesionar nosotros como bloque, lo planteamos como inquietud. Fue, digamos, ella, estoy yo conformando el Comité también de Emergencia de la Municipalidad y en Representación de Salud y del Bloque de Concejal de Frente Crear, entonces tuve una charlita con ella y lo estaba, se estaba viendo. Ahora hoy concretamos que el día jueves nos convoca a los dos presidentes del bloque, el doctor Ragone y a mí puntualmente, nos vamos a reunir con ella y vemos, y ella determinará, o entre los tres, veremos cuál será la mejor manera de poder continuar, si se puede sesionar manteniendo las distancias, los espacios. Nosotros justo en nuestro bloque tenemos tres personas que conforman el grupo de riesgo, entonces también es complicado porque ellos deben cuidarse. Así que bueno, después del jueves tendremos novedades, cómo seguimos a ese respecto. Obviamente que nosotros queremos trabajar, como dice Dayana, estamos trabajando, ya te vamos a ir contando las cosas que estamos haciendo. Si bien, por ejemplo, no salimos a las calles ahora, habíamos empezado a salir, porque digo, hay aclaro esto porque hay gente que dice, los concejales no salen a las calles, los concejales no podemos salir ni nosotros ni los de la Alianza porque estaríamos haciendo lo contrario a lo que estamos pregonando más desde la parte de salud. Somos el ejemplo, salimos porque tenemos que trabajar, en el caso mío, pero sí estamos asistiendo a las familias que nos han llamado, que están necesitando. Ayudame, Dayana, estamos... Sí, en principio, antes que se decretara la cuarentena, nos habíamos organizado, estábamos averiguando más puntualmente con el tema de las escuelas, qué necesidades estaban teniendo las escuelas, porque como bloque pensamos en donar una parte de nuestro sueldo y en principio habíamos pensado en las instituciones, qué necesidades tenían las instituciones, y bueno, habíamos empezado con el tema útiles, habíamos hecho una campaña de útiles, también recibimos un aporte también de la senadora, así que con esa plata habíamos comenzado, llevamos útiles a la escuela... ¿31? 31 y la 13 y nos quedó pendiente, que los tengo en mi casa, pero con esto de la cuarentena ya no podemos... La escuela 57 y Alborada, que era una primera instancia de ayuda a esas escuelas primarias. Para el chico que necesitan los útiles, ¿no es cierto? Los entregamos a las cooperadoras y ellos... ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Exactamente, porque Diana al ser docente también sabe cuál es el manejo, uno confía en el que está y sabe cuál niño puede llegar a necesitar, o tener una hoja o un lápiz... Y ahora con la cuarentena vi o leí que también entregaron productos de limpieza para las escuelas, ¿no? Lo habíamos empezado a hacer antes, pensando en que cuando habían comenzado las clases, decidimos comprar una buena cantidad de productos de limpieza, que entregamos una parte a la escuela 4 y una parte a la escuela técnica, a los directivos correspondientes, y justo se suspenden las clases, pensando en alcohol en gel, en ese momento no era... Incluso había arrancado la cuarentena, pero no era obligatoria... Todavía, exacto. Lavandina y jabón líquido para manos y detergente para el lavado de los pisos. Nos quedó otra tanda, que eran para otras escuelas, pero después planteando con los chicos, siempre nosotros aclaramos, vemos que los cinco tratamos de siempre consensuar y ponernos de acuerdo, y ahora estamos los dos, pero todo lo que se habla siempre es... Es en representación de todos, claro. Exacto, sí. Terminamos, dejamos esa realidad, terminamos entregándolo por decisión de todos al hogar de ancianos, lo que nos quedaba, y al hospital. Bien. Ustedes adhirieron también al decreto del Ejecutivo con relación a una donación de parte de la dieta, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí. El 15%. Claro, no puntualmente al decreto. Ajá, ¿cómo es el proceso en este caso? Claro, porque ellos, el decreto, esa plata va a un fondo, eso del municipio. Va a políticas sociales. Claro, exactamente. En el caso de ustedes es diferente. Claro, nosotros decidimos como bloque donar ese 15%, pero a dos intusiones que consideramos que hoy necesitan de ese dinero, en este caso sería el hospital, el hospital y después el hogar de ancianos, ya que son personas que están dentro del grupo de riesgo. Claro. Esto es mientras dure la cuarentena, concejal, o va a ser para siempre. Por ahora lo que resolvimos fue durante el mes de abril, veremos cómo continuamos los otros meses. Pero más allá de eso, como bloque, veníamos trabajando sobre este tema de poder ayudar a las instituciones. Entonces vamos a seguir con la misma dinámica. O sea, veremos el mes que viene, esto se va a extender, ya de hecho lo ha dicho la doctora, ver con qué otras instituciones podemos colaborar. Por ahí no queremos nombrar, o la que estuvimos por ahí, que vos tuviste contacto, fue con la casa del niño y del joven. Queremos comunicarnos con, que ahora está Marcela Zapata. Claro, nueva directora. Claro, por ahí ver si está funcionando el comedor. También estuvimos averiguando con el tema de las escuelas, pero las escuelas están funcionando a los comedores y dinero les llega. Pero bueno, todas esas cuestiones las vamos a ir evaluando en función de la información que vamos recabando. Yo no recuerdo, parece que hace un año que estamos encerrados, la verdad, uno no está acostumbrado a esto. Yo no recuerdo, se alcanzó a hacer alguna sesión, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y quedaron, Viviana, muchos temas pendientes, porque de golpe, porrazo, como se dice, de la noche al día se decretó la cuarentena y se tuvieron que suspender un montón de actividad, ¿no? Quedaron cosas pendientes. Por ejemplo, lo más importante y lo que nos interesa seguir sesionando, o sea, está en comisiones, es nuestra dieta, la dieta de los concejales, nosotros estamos cobrando en base al sueldo de los concejales anteriores, en base al decreto anterior. Todavía no habíamos podido llegar unánimemente a una decisión. Claro, para actualizar la dieta de los ediles. Exacto, lo que nosotros queremos cobrar. Sí, lo que no hemos tenido todavía fue las sesiones ordinarias, tuvimos la primera nada más, la de apertura. Y después no hubo una sesión. Nosotros no hemos podido aún presentar algún proyecto o lo que fuera. Claro, exactamente. Doctora, en su condición de médica, justamente los dos presidentes habló que son médicos, mire usted, ¿no? Qué casualidad. En su condición de médico, ¿usted considera que es factible reiniciar el trabajo del Consejo Deliberante? Sí, sí, totalmente. No solamente el trabajo de comisiones, sino las sesiones también. La comisión es más complicada, porque la comisión, tendríamos que ver, la comisión somos más personas generalmente, porque a veces nos acompañan algunos de los funcionarios, es un lugar más chiquito y ahí se complicaría. Mientras nosotros respetemos la distancia, por eso planteábamos con Flavia, el hecho de ocupar toda la parte de atrás, habría que ver y vamos a charlarlo con ella, porque ella es la que va a decidir en definitiva, pero al citarnos a nosotros... En la misma sala de sesiones. En la misma sala de sesiones, por ahí poder comisionar ahí, respetando la distancia, teniendo el lugar ventilado, sería posible, con más razón, la sesión, perdón, que somos menos. Seríamos los concejales y ella... Claro, y por primera vez, qué paradoja, ¿no? Hay que pedirle al público que no vaya a las sesiones. Sí, no, no. Las sesiones son públicas, obviamente, pero estamos atravesando una situación muy especial. Mirá, Claudio, es lo que te decía yo la otra vez, el público, las pocas sesiones, como dice Daya, que fueron extraordinarias, la gente no acostumbra ir y, bueno, te acordás que invitamos, está bueno que la gente vaya, que sepa, porque la gente tiene muchísimos reclamos y por ahí incluso nos plantea cosas como que tenemos... La gente piensa que uno va, lo plantea y ella lo resuelve, sobre todo que somos opositores, nos toca hacer oposición, digamos, es difícil explicarle a la gente y siempre se los invita, que participen, que está bueno para uno, para otro, digamos, que la gente vea lo que se habla, que aprenda, porque está bueno, no todos saben lo que se habla en el consejo, lo que se habla, lo que se decide, como yo decía, no es solo levantar una mano, son cosas que primero uno en una comisión, que ahí sí no puede la gente, lo habla, lo plantea y a veces se llega a unificar y a veces no, pero la gente debería interiorizarse como ciudadano y poder entender un poco más y participar cuando pase todo esto, estaría bueno. Digo, no iban antes, ahora, bueno, digamos, no van a ir, pero está bueno, insisto en esto, que la gente, que se tome ese tiempito y que acompañe a los concejales y, bueno, si pueden ir, que vayan. Ustedes son los representantes directos del pueblo, porque ustedes representan a los ramirenses en este caso, ¿siguen recibiendo reclamos de los vecinos de Ramírez? Y si es así, ¿qué tipo de reclamos? En este momento de cuarentena. En este momento es como que ha quedado todo en un paréntesis, en este momento estamos trabajando puntualmente, yo que estoy integrando el COES desde la municipalidad, como que estamos, como que no, estamos trabajando todos unificados y enfocados en esto que es la pandemia, en tratar de unir fuerzas, unir criterios, recién estuvo, bueno, Pablo Marini también, escuchaba algo de lo que hablaba, seguir las directivas de lo que es epidemiología, el Ministerio de Salud de la provincia. ¿Se están haciendo las cosas bien, doctora? Los vecinos nos estamos portando bien, estamos haciendo caso. Los vecinos no nos estamos portando bien, justamente comentaba acá la tarde que se ve mucha circulación de gente, como que después del primero la gente se ve, como bien dice, se relajó, sale mucho la gente a la calle. Me alegra ver que a la noche, por ejemplo, que me ha tocado salir, no se ve a nadie, pero durante el día anda muchísimo la gente. Y a mí me parece que no todos pueden justificar por qué están circulando. No, la gente tiene que, a ver, yo siempre digo, somos hijos del rigor, somos hijos del rigor, mientras hubo más controles, mientras la gente, ah, están allá los de tránsito, están... Pero no debe ser así, somos grandes, somos adultos, esto, si la gente escucha, porque mira la televisión y por ahí, no está bueno mirar tantas noticias solo al oficial, pero la gente mira y sabemos que la realidad que tiene España, que tiene Italia, y esto no es... Se puede salir únicamente para hacer las compras o para ir a la farmacia. Para ir al banco. Claro. Y tratar de salir una sola vez. Si tengo que ir a comprar, voy, compro lo que puedo para el tiempo que puedo, depende de cada uno de la plata que tenga disponible. Entonces, voy al cajero y voy a cargar nafta y ya me quedo en mi casa. Como consejales. No, voy con mi hijo, con mi... Sí, no, claro, no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Mantengamos, sigamos manteniendo la distancia, sigamos lavándonos las manos, sigamos llevando alcohol en gel y si no tenemos, nos lavemos las manos y si no, alcohol del común. Cuidemos esto, porque el virus, me preguntaba, sí, lo tenemos en la provincia. Antes de empezar, si va a llegar el coronavirus a Ramírez. Y sí, ya llegó. O sea, Ramírez no, Ramírez no, claro. Pero a Ramírez, ¿usted cree que va a llegar a Ramírez? Sí, sí, sí. Va a llegar. Y si todos nos cuidamos y estamos en cuarentena y no salimos, ¿por qué va a llegar el coronavirus a Ramírez? Porque no somos una isla y porque en algún momento hay gente que viaja, hay gente que... No importa que llegue. Nosotros vamos bien, o sea, transmitir la tranquilidad a la gente, estamos bien, la curva sigue plana. Ahora recién empieza el invierno. Pero va a llegar. Es una afirmación esta. Va a llegar el coronavirus a Ramírez. Mi pensamiento es que sí, que va a llegar porque en algún momento la cuarentena progresivamente se va a levantar. Justamente, hoy le preguntaba a Omarini el tema de los proveedores que traen mercaderías a Ramírez. Todos los comercios tienen proveedores de afuera. Camioneros, gente que trabaja afuera. Pero no es el pánico esto. El tema es que nos llegue lentamente, como empezó en Argentina y como estamos con la curva. ¿Cuál es el tema? Que tengamos camas para atender bien a la gente. Cama, camas en terapia, camas comunes. El que necesite un respirador. Recordemos también para dar tranquilidad a la gente que el 80% son casos leves. Es un dolor de la ganta, fiebre, se queda, aislado en el hospital. Para no contagiar a nadie más. Algún tratamiento si lo necesita, que generalmente es tratamiento de sostén como una gripe. O sea, un paracetamol, un ibuprofeno y nada más. Se nos va a complicar un 12%, un 10%, un 5%, un 6%, no recuerdo exacto los porcentajes. Puede necesitar un respirador. ¿Qué queremos? Que no nos pase como en Italia. Que no tenga un respirador. Una persona que lo necesite, un abuelo. Que tengamos un respirador, que tengamos una cama, que tengamos los medicamentos. Y que el personal de salud tenga para ponerse el camisolín, la bata, los elementos de protección. En eso estamos trabajando, nos estamos capacitando. Y lo tenemos. Dar la tranquilidad también a la gente que nos estamos preparando para lo peor que pueda pasar. Pero esto depende de todos nosotros, no solo de un decreto. Crisis como esta nos demuestran las falencias que tenemos. ¿No le parece a usted, doctora, que ya Ramírez debería tener terapia intensiva? Mirá, es un tema muy complicado para tratar. No es solo tener una terapia. Lo hablamos en otras oportunidades con vos. Pero no tenemos terapia, no tenemos respiratorio de presentarse un caso grave aquí. Tenemos la ambulancia con respirador para trasladar en condiciones a un paciente. Una persona tiene que ser trasladada a Crespo o a Paraná. Un paciente que uno ve que se está por complicar, lo vamos a derivar antes. No vamos a esperar a que necesite un respirador. Si nos llega un paciente complicado, ya con insuficiencia respiratoria grave, que nos cae así, porque nosotros, como decimos, nos cae a la guardia, y bueno, lo intubaremos, le pondremos el respirador y lo llevaremos a la terapia que nos quede más cerca o que, de acuerdo a la red de salud, nos digan a dónde nos corresponde. La idea es que no pase esto. La idea es que el paciente lo llevemos antes. Un paciente complicado se va a derivar. Pero eso está organizado también, doctora. O sea, se lo va a trasladar al centro de salud más cercano que cuente con terapia intensiva. Se están armando redes. No como los de PAMI, viste, que le dicen, oh, tiene que ir a Gualeguaychú. No, no, no. Es una locura un paciente Ramírez que tenga que ir a Gualeguaychú porque su médico... No, no, se están armando redes de salud. Seguramente la doctora Rey ya ha venido o va a venir, ella es nuestra secretaria del Ministerio de Salud, secretaria de Salud, se van a armar redes, tanto con el privado, con el público, digamos, para ver a dónde le corresponde Ramírez. Eso todavía no lo sabemos, pero se va a trabajar público y privado. No va a haber diferencia en el caso de que se necesiten las camas. Eso se está organizando bien y nos estamos preparando con la cantidad de camas y todo, que sean, bueno, sabrás, el hospital nuevo, el hospital vaxado, se han activado todas esas camas con respiradores, que no estaban funcionando. No es armar solo una terapia, es capacitar un personal, es terapista, o sea, no es que arme una terapia en Ramírez. Decían que ven mucha gente circulando en Ramírez. ¿Por qué, Viviana? ¿Faltan más controles todavía, además de lo que se están haciendo? ¿Consiguen que los controles son laxos, que haría falta un poquito más de presencia? Sé de otros lugares que están haciendo otros controles. Yo lo que voy a decir es que la gente tiene que tomar conciencia. Lo que estaba queriendo decir, hay decretos que vienen desde el presidente de la Nación, desde el gobernador y desde el municipio. Están las ordenanzas, incluso con los negocios, vemos que hay negocios que están abiertos. Pero somos adultos, somos responsables, ya depende de nosotros. Somos grandes, cuidemos, no, sigamos, no terminó, esto sigue, sigamos cuidando, no. Estamos en el extremo de que por ahí nos vamos al extremo de que se ve que parece que la gente tiene pánico y después ya el otro día. Entonces, seguimos en cuarentena, sigamos cuidando, no, mantengamos la distancia, lavemos unos 20 veces las manos, cuidemos a nuestros hijos, a nuestra familia. Una sola persona puede infectar a 20, pasó en una institución de salud, no importa, pero el virus es muy transmisible. Entonces, sigamos cuidando, no. No esperemos a que venga el de tránsito y nos corra por todo el Ramírez. Digo, un ejemplo, no es así. O la policía que tiene otras cosas que hacer. ¿Me entendés lo que digo? ¿Hubo casos sospechosos en Ramírez, doctora? Sí, 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 tres casos. ¿Tres casos? Descartados, son negativos, aclaramos. Se hizo el test correspondiente. ¿Y se enviaron a Malbran? No, el primero, sí, los otros dos ya se hicieron acá. Ah, ya se hicieron acá en la provincia. Sí, sí, en el laboratorio de Paraná, epidemiología. ¿Personas jóvenes son? ¿Personas mayores? Una persona mayor y una adolescente y el otro fue un adulto joven, si mal no recuerdo, no lo atendí yo, pero bueno, sabemos que no se puede dar nombre. No, 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 no queremos ni saber quiénes son. No importa, lo importante es que son negativos. En Ramírez hoy no tenemos casos. ¿Le tocó atenderlo a usted, a algunos de ellos? No era ninguno paciente mío. Sí estuve en la decisión de determinar casos sospechosos o no, de tomar la muestra, el aislamiento, trabajamos en equipo. Lo importante es que seguimos, creo que hoy es el quinto día que en Nuestros Ríos ya no tiene casos nuevos. Sí, seguimos en 21 casos, gracias a Dios, en la provincia. Vamos bien. Doctora, ¿por qué son casos sospechosos estos tres? ¿Ustedes tienen antecedentes de viaje o tuvieron contacto estrecho con alguien que vino del exterior? ¿Y por qué lo consideran? ¿Por qué para ustedes fueron casos sospechosos? Hay distintos criterios, Claudio, que da epidemiología, como yo te explicaba fuera de cámara. Primero, una es viajar al exterior, que ahora ya la gente no está viajando, sería viajar a las cinco provincias que tienen circulación viral, que son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Tierra del Fuego. O sea, si yo he viajado a alguna de esas provincias y tengo los síntomas, dolor de garganta, tos, fiebre, lo que todos sabemos, tengo el nexo epidemiológico, digamos, porque he viajado. Esa es una. La otra es haber estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada. Y la otra sería un paciente con una neumonía atípica, bilateral, bueno, ciertas características médicas, no importa, que a nosotros como médicos no nos termina de convencer, a ver, esta neumonía es rara, es sospechosa, entonces también pasa a ser caso sospechoso y está indicado tomar la muestra. ¿Qué se hace? Nosotros por ahí nos consultamos entre nosotros, pero nosotros llamamos epidemiología, presentamos el caso y los que definen la toma de muestra son ellos, con todo el interrogatorio del paciente y todos estos datos. Hasta ahora nos han dicho siempre que sí, se completa la planilla, nos vestimos como corresponde con todos los elementos de protección, el paciente llega, se aísla, por supuesto, en la habitación de aislamiento y acá también a la gente, hacerle tomar conciencia, si tienen fiebre, si tienen tos, va a haber muchos ahora, ahora en el invierno, todos van a tener fiebre, tos. Si tienen duda, llamen por teléfono, está el 107, los van a atender, les van a explicar. Si tienen un tapabocas de los comunes y están con tos y fiebre, váyanse, si tienen que ir al hospital, no pueden llamar por el motivo que sea, se van al hospital con un tapabocas puesto, barbijo, como lo quieran llamar, y entra el paciente respiratorio por la puerta del frente, la puerta grande, no por el costado, por la guardia. Y ahí van a ser atendidos, con toda esa precaución. Muy bien. Concejal Mantovani, perdónenme. Perdón. Creo que es realmente, es mucha curiosidad que tenemos todos, y todavía no se saben muchas cosas. Vamos aprendiendo. Doctora, para terminar con ustedes. Que abren un poquito Dayana del consejo. El canal nos ha provisto también de barbijos, de tapabocas. Muy bien, muy bien. Es recomendable usarlo, porque al comienzo se decía que únicamente las personas que cursaban alguna enfermedad, o que tenían fiebre, o que no se sentían bien. Ahora hay provincias y hay ciudades como Libertador San Martín, donde todo el mundo tiene que usar barbijo, esté enfermo o esté en sano. Dos minutos y la dejamos ver un poquito Dayana. Por favor. El tapabocas, quiero aclarar, esto va cambiando día a día. Antes decíamos tapabocas, no. Claro. ¿Por qué? Porque es contraproducto. Sí, en algunos casos. El tapabocas es el común, el que fabrica las personas, digamos, que nos están ayudando un montón. De paso aprovechamos a agradecer a la gente que está ayudando y ha donado al hospital, a la clínica, a todas las instituciones. El tapabocas, barbijo le llamamos al quirúrgico, al que nosotros compramos con toda la certificación del ANMAT. Que es carísimo, sí. Es caro. Tenemos dos tipos, pero bueno, el N95 y el quirúrgico, que es para el personal de salud. El tapabocas para algunos casos muy puntuales. Por ejemplo, las chicas, las cajeras, cajeros o cajeras del supermercado, que sí o sí tienen que tener contacto cercano. Cuando no se puede evitar la distancia menor a un metro, estaría indicado el tapabocas con todas las recomendaciones, porque no es solo ponerse un tapabocas. Si vos te lo sacás, te lo pones en el cuello, te lo dejás, o te tocaste, te contaminas solo. Entonces no es solo ponérselo, sino que hay que tener ciertas precauciones, hay que saber cómo guardarlo, no ponérselo acá, dejárselo en el cuello, sino en una bolsita de papel. Hay varias cositas. Entonces, barbijo personal de salud, tapabocas, personas que no puedan evitar, por el tipo de trabajo que sea, que estén haciendo, digamos, que no puedan mantener la distancia. Tratar de mantener la distancia, lavarse las manos. Y hay que reemplazarlo cada dos horas, se humedece. Hasta cuatro horas se puede usar, digamos. Y no reemplaza el lavado de manos. Seguimos lavando las manos y manteniendo la distancia. Por eso. Bueno, Daya, ¿cómo sigue todo esto entonces el trabajo de ustedes, los ediles? Van a esperar hasta el jueves. El jueves van a obtener una confirmación si vuelven o no las sesiones y las reuniones de comisión. Sí, por ahí comentarle a la gente eso, que nosotros enviamos una nota a Flavia, solicitándole que vea la posibilidad de sesionar. Por eso ahora el jueves se van a reunir con los presidentes de bloque. Y después otra cuestión por ahí que le planteamos es que sí, de forma también, correo electrónico, online, que se nos mandan los decretos. Porque por ahí la información que manejamos, por ahí de Viviana del COE, pero por ahí no se le mandan todos los decretos. Y no está la página actualizada. Entonces también le manifestamos en la nota que si bien constantemente revisamos la página del municipio, pero no están todos los decretos. Y por ahí hay consultas por parte de los vecinos que nos hacen. Entonces para poder de alguna forma nosotros darle respuesta a lo que se va decidiendo de parte del Ejecutivo. Bueno, estamos a disposición. Sí, sí, sí. Y cuando necesiten comunicarse con los vecinos, aprovechen este medio. La verdad es una de las pocas maneras que tenemos ahora, ¿no? Sí, sí, la verdad. De comunicarnos con los vecinos porque no podemos salir, tenemos que quedarnos en casa. Sí, por ahí lo que nosotros tenemos bastante en movimiento es nuestra página, así que vuelvo a recordar a los vecinos. Y lo consulten los vecinos. Claro, bloque de concejales del Frente Creer. Y ahí va todas las actividades, todo lo que vamos haciendo, incluso también información nacional, provincial, la vamos publicando ahí en la página. Estamos a disposición. Igualmente. Muchas gracias. Un placer. No se vayan, ya volvemos.